Ay, Margarita, ¿por qué sería así? Por culpa de mis miedos, de mis inseguridades, Nicolás borró todas las fotos de su viaje. Eso me suena sospechoso. ¿Sospechoso? Qué casualidad que tú quieras ver las fotos y justo en ese momento, ¡zas! Se le borran las fotos a la cámara. No, tenías que ver su cara. Estaba desesperado, Margarita. Por mi culpa se borraron todas sus fotos. Grace, si por error borró todas las fotos, o sea, porque al menos quería borrar una. No entiendo. Mira, el más tarde de tu enamorado puso borrar todas las fotos de la cámara en lugar de poner borrar una foto de la cámara. No, Nicolás no quería borrar nada. Estaba ordenándolas cronológicamente para mostrármelas, pero como ella estaba ahí, ahí, que fregaba, entonces se puso nervioso y borró. Si yo fuera tú, le haría caso a tu amiguita. Y nada. No puedo hacer nada por tus fotos, Nicolás. No, lo mismo me dijo mi amigo Eduardo Latorre. ¡Ay, Nico, quiero ver tu foto! ¡Quiero ver tu foto! ¿Pero qué le costaba esperar a que bajes las fotos a la computadora? Aguanta, 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 Nicolás. ¿Por qué te molestaba tanto enseñarle las fotos a la gris? Tu culpa es a que Nicolás borrara todas sus fotos. Si se puso nervioso es porque algo tenía que ocultar. Fíjate que yo pienso igual que tú. Margarita, no escuches a esta mentirosa. Pasa, Shirley, pasa con confianza. Si Shirley entra a mi cuarto, yo te juro que tú... ¡Tú te quedas! Bueno, escupe todo lo que tengas que decir. ¿Para qué? Si Grace nunca me va a creer. Pero yo sí. Y yo tengo la capacidad de abrirle los ojos a esta quedada. Ya, respeto, por favor. Fui a la casa de los Maldini a devolverle unas cosas a Fernanda. Y por casualidad vi la cámara a Nicolás. Me dio curiosidad, la prendí y vi algunas fotos. ¿Viste las fotos de Nicolás? Sí, aunque no pude ver todas, vi una que me encantó. Donde veía a Nicolás abrazadito de una chica muy, pero muy guapa. Con sunset y todo. Ya escuché suficiente. Lárgate. ¡Fuera de mi cuarto! Pero Grace... ¡Fuera, he dicho! Y la próxima vez que vuelvas a hablar mal de Nicolás, te juro que no la cuentas. Si no me crees, allá tú. Chao, Sarita Colonia. Es mala. ¿Cómo puede ser tan mala? ¿Inventarse toda esa historia solamente para fastidiarme? ¿Pero qué pasa si es verdad, ah? Yo la noté sincera. Margarita, ya confío completamente en Nicolás. Él me ama. Y yo soy y seré la única mujer en su vida. Yo lo que más quería era mostrarle las fotos a Grace. Tú sabes que todas esas fotos las tomé pensando en ella. Además, es para que conozcan los lugares en los que he estado, ¿no? Ay, a Ferricolás. Entre gitanos no nos vamos a leer la mano, peco pares, ¿sí o no? Con tanta mujer riquichichichimague. ¿Cómo habrías estado tú? ¿Sí o no? Con la cámara como enfermo ahí tomando fotos que el cuerpito, que el cabellito, que... ¡Ya, ya, ya! Está bien, está bien. Lo reconozco. Sí tomé una que otra fotito de un par de cueritos que habían por ahí, pero eso no tiene nada de malo, ¿no? Obviamente Grace eso no lo iba a entender. Entonces dije, bueno, tengo que borrar la foto de mi cámara. Me puse nervioso y terminé borrando toda la foto de la memoria. Maminga. Oye, ¿qué tan riquichichichimataban ahí las nenitas? De infarto. Potter, tienes una misión sagrada que cumplir. Tienes que recuperar toda la foto, por favor. Claro que sí. Hay que ver a esas chicas en bikini, en tanguita. ¿Habían mujeres en topless? ¿Toples? Sí, una que otra. Pero eso no significa que le hayas sacado la vuelta a Grace. Joel, tú sabes que para mí tu hermana es la mujer de mi vida, ¿no? Sí, sí. Si lo hice fue por el arte. El arte. Sí, claro, quería captar la belleza para después transformarla en arte. Sí, transforma, transforma. Ya, Nicolás, Nicolás. Yo tengo un programa que podemos utilizar para intentar recuperar las fotos, pero necesito llevarme la memoria interna de la cámara a la productora. ¿Llevártela? No, imposible. Gracias, Potter, pero no. ¡Ah! Aguanta, 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 aguanta. Yo, como cuñado de este compadre, te autorizo que te lleves esa memoria e intentes recuperar la mayor cantidad de fotos posible. Sí. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!